Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 3. Fábula de la avispa ahogada. Autor Aquiles Nazoa. La avispa aquel día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa, nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. Adiós, le dijeron, unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada, con la furia sorda que la devoraba. Buen día, le dijo, la abeja, su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta, le echó una roncada, que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa. Echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia, ¿sabéis lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver en su furia que a corta distancia, ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa, nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada. Y en vez de ocuparse la muy insensata de ganar la orilla batiendo las alas, se puso a echar pestes y a tirar picadas y a lanzar conjuros y a emitir mentadas. Y así, poco a poco, fue quedando exhausta, hasta que furiosa pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus labias y al final se ahogan en un vaso de agua.